Su familia está de duelo, también todos sus amigos, pero los que más sufren, son sus hijitos menores. Este es un homenaje a un gran músico, un gran amigo, con cariño, Max Baraday y producciones musicales. Mercurio Internacional. Este es un homenaje a un gran músico, un gran músico, un gran músico, con cariño, Max Baraday y producciones musicales. Buenas enseñanzas para ti, Ronald Pacheco, que en el cielo estás. Estás en la sintonía del cuento musical de Cusqueño. Su familia está de duelo, también todos sus amigos, pero los que más sufren, son sus hijitos menores. A saber lo que ha perdido a su padre para siempre. Y sé que con él se ha herido un pedazo de su vida. El dolor es tan fuerte que nadie puede soportarlo. Te ruego, Diosito mío, escúchame por favor, derrama para sus hijos tu milagre de misión. Te ruego, Diosito mío, escóchame, por favor Derrama para sus hijos tu milagro y mi misión Y todo el mundo Con los brazos de arriba Elevemos nuestras relaciones Por ti, Ronald El Merchah de Soto Y como él quería Jalana, 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 jalana Esca, es, topa Bien capateadito Así, 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 así En el escenario La voz Que rompe corazones Y la voz Que representa a los pueblos andinos de nuestro Parú Para ti Busca tu felicidad Conmigo no lo tendrás Me gané dudas de ti Siento que ya te perdí La culpa yo tengo La culpa yo tengo, sí No niego que te fallé Palmas de arriba Palmas de arriba Palmas de arriba Palmas de arriba ¡Qué bonito! Estás en el Sinfonía, el cuento musical existe. 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 ¡Fuenta, reña! ¡Chocolilla, chocolilla! ¡Vacila, vacila, 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 feisada!